Lévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber vivir. En nuestro último segmento, Protagonistas de la Misión, vamos a ver la entrevista que realizó el Padre Nelson Joel Santos al presbítero Kevin Kelly de la Comunidad Oratoriana. Protagonistas de la Misión Una entrevista que nos anima y fortalece Bienvenidos, estimados hermanos, a nuestro programa, Protagonistas de la Misión. Soy el Padre Nelson Joel Santos y envío para ustedes un saludo de paz, de bondad en Cristo Jesús. Sabemos que nuestro programa tiene como iniciativa conocer las experiencias de las personas que han marcado a través de su apostolado la vida del reino de Dios en nuestra historia. Y ahora tenemos una entrevista súper importante. Es un hermano, es un amigo, un sacerdote y queremos ir conociendo poco a poco su vida. Se llama el Padre Kevin Kelly. Él es norteamericano y bienvenido, Padre Kevin, a nuestro programa. Muchas gracias, Padre. No, Señor. Estoy muy feliz de estar aquí en este día contigo y con la comunidad de San Miguel. Gracias por la invitación. Estimado Kevin, nuestro programa siempre necesita llevarse a través de la experiencia personal. Porque justamente en la historia de cada persona Dios va embarcando los pasos justamente para llamarnos al bien, a trabajar en su reino. Bueno, yo quisiera que nos comentes cómo ha sido la historia de tu familia, dónde naces, cuántos hermanos. Estos datos básicos para poderte conocer. Yo nací en el estado de Maryland, muy cerca a Washington, D.C., pero vivía la mayoría de mi vida en el estado de Nueva Jersey, más o menos 30 minutos sur de la ciudad de Nueva York. Mis padres son muy, muy fuertes en la fe. Yo recibí una educación en la escuela católica y la iglesia católica también por mi vida, más o menos por mi vida entera. Pero en mi juventud no entendí que la iglesia era una relación auténtica con Dios. Yo pensé que la iglesia era nada más de reglas y obligaciones. Y en mi juventud no me gustó estas cosas. Cuando yo estoy pensando, oh, la iglesia es solamente una institución, para mí, no sé, no tenía interés. Simplemente mirabas a la iglesia nada más como una institución, con sus ritos, con sus normas, pero nada de interrelación. Y la experiencia para mí era aburrida, aburrida. Pero yo creo que es la experiencia de muchos jóvenes, muchos jóvenes. Entonces es importante cambiar esta mentalidad. Pero entonces yo salí, entonces yo salí a la iglesia cuando tenía 13 años para buscar por las cosas del mundo. Porque en mi juventud yo pensé, oh, el mundo tiene la respuesta de mi vida. El mundo tiene la respuesta de mi alegría. So yo salí a la iglesia buscando por algo para vivir en la alegría. Pero yo encontré muchas dificultades también en el mismo tiempo. Yo fui buscando por la alegría, pero muchos amigos míos, incluso yo, tomábamos drogas con frecuencia. Están tomando alcohol con frecuencia. Y hay muchas, muchas dificultades. Mis amigos murieron en mi juventud. Hay muchos, muchos. Pero en mi vida sacerdotal yo estoy usando cada parte de mi vida, cada parte de mi historia, para atraer a la gente más cerca al amor de Dios. Gracias a Dios, entonces, por cada experiencia de mi vida. Yo estoy contento con mi pasado. No tengo vergüenza. Porque yo entiendo que el Señor está utilizándome como su instrumento para atraer a la gente más cerca a su gracia. Entonces, gracias a Dios por mis experiencias. Todo santo tiene su pasado y todo pecador su futuro. La frase de un cardenal. En este momento de tu experiencia en vicios como drogadicción, alcoholismo, mucha mundanalidad, si queremos hablar de ello, tu experiencia de tristeza es enorme, mucho sufrimiento. ¿Tu relación con tu familia es engorrosa? Fue un poco duro porque yo creo que cuando yo salí de la iglesia, mis padres estuvieron tristes porque es el centro de su vida, es la relación con Dios y la iglesia. Y es duro cuando los padres están mirando a sus hijos saliendo de la iglesia y hay muchos padres en esta situación. ¿Tú vivías con tus padres hasta cierto tiempo o te retiras de tu casa? No, no, no. Yo viví con mis padres por mi juventud en tierra y después de mi graduación a la escuela secundaria yo fui a Nueva York para estudiar arte allá. Pero yo viví en la casa con mis padres durante mi tiempo en la Universidad de Arte también. Es interesante descubrir que incursionas en el mundo duro de la drogadicción, del alcoholismo, pero también como un hombre artista eres parte de la fundación de dos bandas de rock punk. Yo quisiera que nos hables también de esta experiencia, que muchos jóvenes también incursionan en ella y sienten que ahí está como la felicidad, en la fama. Porque tengo entendido que tú recorriste prácticamente todo el mundo, llevando música, rock, música muy loca y todo esto como que va muy unido, como muy compaginado, muy conexo. Pero viene a terminar hasta cierto punto profundizando más en la tristeza, en el sinsentido de la vida. Sí, sí. Y también, y cantar con la gente. So, formé un grupo, dos grupos. Al primer, un grupo se llama Los Puercos Cooperativos. La Corporación de Cerdos. Sí, un erdo. Y es una expresión en los Estados Unidos, cual significa escrito a mano, que es muy difícil para leer. Y la razón por este nombre es porque la música de mi banda fue muy, muy caótica. Caótico, caótico, caótico. Y hicimos tres CDs y viajamos por los Estados Unidos y Europa por más de ocho años. ¿Tenían como mucha aceptación en los lugares donde iban? Sí, en la cultura de punk, porque es una vida, es más subterráneo. So, sí, yo tenía muchos amigos en esta cultura y fue una experiencia súper interesante. Pero también, llena de adicción, llena de tristezas. Hay mucha gente buscando por la respuesta de la vida y a veces estamos haciendo cosas malas. Solamente, a veces solamente en la confusión de la vida. Porque hay mucha gente que está viviendo sin la respuesta. Algo importante para entender en mi historia. So, viajamos muchas veces en mi grupo. Estamos viajando por los Estados Unidos y Europa. Y, pero por este tiempo, yo estoy buscando por algo también. Porque mi corazón era vacío, un poco vacío. Y buscando por más, por más. ¿Qué es la respuesta de mi vida? ¿Qué es la razón de existir? Y después de un viaje, yo regresé a mi casa donde vivía con mis amigos en la ciudad de Nueva Brunswick, en New Jersey. Y no tenía dinero para pagar la renta de mi casa. Entonces, en un momento de desesperación, yo hice muchos cuadros en mi casa. Y yo manejé a Nueva York con la idea para vender mis cuadros en la calle. Cuadros de las pinturas. Sí, de mis pinturas. Y mucha fue mi sorpresa. Yo vendí todos mis cuadros en la calle en un día. Y yo pagué la renta a mi patrón en el mismo día. So, wow, yo pensé, quizás es posible para mí vivir en esta forma, como una artista de la calle. Y se fue. Yo viví esta vida en la calle como una artista en Nueva York por más de seis años. Entonces, yo fui vendiendo mis cuadros, mis pinturas en la calle de Nueva York. Y en un día, es algo excelente e increíble, un día en la calle, yo encontré un hombre, un carpintero de muebles. Y me ofreció un trabajo en su taller. Y yo estoy hablando con él. Y me dijo, ok, yo tengo interés en este proyecto, pero ¿dónde está tu taller? Y él está hablando conmigo. Oh, es un pueblo pequeñito en la ciudad de Nueva Jersey y nadie conoce este lugar. Y yo dije, pero ¿qué es el nombre? Porque yo estoy viviendo allá. Quizás es posible, yo conozco tu pueblo. Y me dijo, oh, el pueblo es Fanwood. Ah, es muy interesante porque este pueblo es el pueblo de mi familia. Es increíble porque es un pueblo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y entonces para mí fue un milagro porque hay algo muy importante para entender. Cada día hay más, yo creo, hay más de 20 millones de personas que están caminando en la calle de Nueva York. Entonces la idea que yo conocería a una persona de mi pueblo y recibí la propuesta de trabajar es increíble. Y fue la providencia de Dios. La providencia de Dios. Este día cambió mi vida completamente. Este día, este encuentro con este hombre en la calle cambió mi vida. ¿Y por qué? En el taller yo conocí un hombre, se llama Moreira. Es un hombre de Costa Rica. Yo tuve una gran amistad con este hombre. En la primera vez hablando con él, yo pensé, wow, ¿por qué? Este hombre es muy distinto. ¿Por qué sus palabras son diferentes de todos mis amigos? Él tiene algo súper especial en sus pensamientos, sus palabras y todo. Y me disfrutó mucho hablando con él. Entonces después, más o menos seis meses de esta amistad, él está hablando conmigo en el taller en la mañana. Yo recuerdo esta conversación con mucha claridad. Él está mirando a mí una mañana. Hey, Kevin, yo tengo una pregunta. Oh, ¿qué es tu pregunta, Pablo? ¿Leíste tu Biblia anoche? Yo estoy mirando a este hermano que es loco. Mi Biblia. Pablo, no tengo una Biblia. Porque nunca en el pasado él está hablando conmigo sobre la fe, sobre la religión, sobre las cosas de Jesús. Nada, nada, nada en su vida. Entonces la pregunta fue una gran sorpresa para mí. Y él está mirándome con una sorpresa también. Like, ¿de verdad? ¿No tienes fe? ¿Cómo es posible, Kevin? Estamos hablando sobre muchas cosas hermosas por meses y meses. Y yo pensé que eres un hombre de fe. I'm like, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué ese hombre está pensando este? Pero yo recuerdo manejando a mi casa en este día después de la conversación y fue imposible para mí olvidar la expresión en su cara y sus palabras. Y hizo un gran impacto sobre mi corazón. Solo esa pregunta nada más. ¿Has leído la Biblia? Eso se clavó mucho en tu pensamiento, en tu corazón. Y, you know, en ese día yo salí de mi trabajo, pero no tenía una conversión tan fuerte como San Pablo en mi carro. No, no es una conversión. Pero dos semanas después de esta conversación, yo fui a una tienda de libros viejos. Hay muchas tiendas en los Estados Unidos con libros viejos y me gusta leerlo. So yo fui a esta tienda simplemente para comprar un libro. Y yo entré a esta tienda y directamente en la puerta de esta tienda, en una caja, es la Biblia. Sentando allá en la cumbre de un montón de libros por 25 centavos. Se estaba vendiendo por 25 centavos. Sí, yo fui mirando este libro, like, wow, qué extraño, la Biblia está aquí. Y yo estoy hablando con mi amigo en esos días sobre las cosas de la Biblia. So yo compré esta Biblia. Y yo recuerdo en ese día manejando mi carro, mirando la Biblia en mi carro, like, wow, qué extraño, yo tengo una Biblia conmigo. Yo pensé, no quiero mostrar esta Biblia a mis amigos en la casa porque todos están mirando a mí como yo soy loco. Pero yo empecé para leer, a leer la Biblia. Y yo recuerdo leyendo la Biblia en la primera vez, el Nuevo Testamento. Y me gustaron muchas partes de la Biblia, pero otras partes no. Jesús fue muy difícil de entender al primer. Yo estoy leyendo sin letras. Yo estoy leyendo sin ninguna orientación de nadie, desde luego, claro. Él es algo, porque él es diferente. Sus palabras son diferentes. ¿Cuándo empiezas a tener una experiencia mucho más profunda que te lleva a descubrir a Jesús, además de esta lectura continuada de la Sagrada Escritura? ¿Hay alguna experiencia focal que cambia la historia? Después de un año de esto, simplemente leyendo la Biblia y también otros libros espirituales, un día estuve en mi casa y yo tenía una experiencia tan extraña de Dios. Una experiencia de Dios vivo conmigo. Yo sentí su presencia conmigo como un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte por más de cinco horas. ¿Tú estabas en oración? Sí, en este momento sí, porque yo entendí. Yo entendí fue la presencia de Dios conmigo. No sé por qué, pero yo entendí esto. Y yo lloré porque fue algo muy, muy especial. Para entender en la primera vez en mi vida que Dios existe. Dios existe en verdad. Y este evento cambió mi vida también. Una vez más, un otro cambio. Y en este día yo regresé a la iglesia católica. Pero al primer, simplemente para escuchar la palabra de Dios. No para recibir la Santa Comunión. Simplemente para escuchar su palabra y entender su palabra más en mi vida. A esta altura de tu proceso de conversión, ¿todavía habían drogas en tu vida? En ese momento, no. ¿No más? No, no, no. ¿Se habían quedado atrás? Sí. Yo salí de estas cosas hace cinco años antes. ¿Había una conversación con Pablo, tu amigo, sobre la Biblia posterior o nada? No, no. Fue una conversación, yo creo, en mi vida. Pero es un proceso. Por mucho, la conversación es un proceso. Poco a poco. Y cada parte de la vida es importante para nosotros. La comunidad de oratorianos, fundados por San Felipe Neri, ellos viven potenciado, de manera potenciada la alegría. Porque San Felipe Neri es el santo de la bondad, considerado muy simpático y con mucha alegría. ¿Por qué tú ingresas en esta comunidad de oratorianos? Es interesante. Cuando yo entré a la iglesia católica después de muchos años, yo fui a una propia cerca de mi casa. Y hay dos sacerdotes en esta comunidad y ellos estuvieron en el proceso de fundir esta congregación. ¿La fundación? Sí, la fundación de los oratorianos. Y no entendí nada de San Felipe Neri, pero después hablando con ellos y leyendo libros de él, yo encontré un santo que es muy importante para mí. Porque yo recuerdo a mi juventud, la experiencia de la misa, por ejemplo, y la experiencia de la iglesia era aburrida. Pero cuando yo encontré un santo, un santo de la alegría, yo pensé, hey, qué bueno. Necesitamos un santo que es lleno de la alegría. Es importante para disfrutar la vida espiritual porque es algo para disfrutar. Y yo entendí esto por mi experiencia. Después, escuchando la palabra de Dios la primera vez en verdad, después recibiendo Cristo Jesús en la Eucaristía, yo tuve mucha alegría en mi corazón. Y yo quería compartir esta alegría con todos. Entonces, yo encontré un sacerdote, un santo en la iglesia católica, que es una persona de la alegría. Yo pensé, esta es la comunidad para mí, porque yo quiero vivir en esta alegría. Es interesante porque seguramente para muchas personas como tú, la iglesia se convierte justamente en eso. Un poco de ritos, una institución de vez en cuando, o a veces mucho, con aburrimientos. Y es bueno descubrir cómo hay personas que encuentran justamente mucho gozo, mucha alegría. Y potenciando la alegría se encuentra también la santidad. Entonces, podríamos decir que no hay santidad sin gozo, sin alegría. Después de que tú ingresas en esta comunidad, también empiezas a frecuentar la vida de los jóvenes en la Universidad de Rockford. Entonces, yo quiero que nos comuniques un poco esta experiencia, tu cercanía con muchos jóvenes. Porque yo sí quisiera que aprendiéramos ahora algo especial que pasa con muchos jóvenes de esta universidad. Cómo ellos viven aún en abstinencia sexual para el caso, que es súper interesante. Porque ahora estamos en la cultura del erotismo y muchos de esos jóvenes viven o han vivido en comunidades, ellos solos, sin que nadie les esté diciendo nada, sin que sean sacerdotes ni religiosos. Y se abstienen y van a misa todos los días y viven en profunda alegría. Entonces, ¿cómo es este apostolado de las universidades con tantos jóvenes que a veces están drogados, que han caído en el aborto cantidad de veces porque viven solos en la universidad? Para el caso en Estados Unidos, muchos casos, muchas personas con sobredosis de droga y muriendo cada año. Coméntanos un poco de esta experiencia. La experiencia con los estudiantes es algo maravilloso, algo maravilloso. Porque yo entendí la perspectiva de los jóvenes, porque siempre yo estoy recordando mi historia. Si yo tengo una conexión tan fuerte con los jóvenes, yo puedo compartir todas partes de mi vida con ellos para atraer a los jóvenes más cerca del amor de Dios. Y hay muchos jóvenes en la universidad y ellos están buscando por el amor. Pero a veces ellos están buscando por el amor en un camino malo y con mucha confusión. Y después, cayendo en muchas adicciones, tinieblas y todos, estas jóvenes están buscando por el amor de Dios para cambiar la vida. Y hay muchos. Tenemos seis misas cada domingo por los jóvenes y cada misa está llena, 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 llena con jóvenes, buscando por el amor, en verdad. Ahora tú estás también teniendo un proceso, no solo en la universidad, sino que también fuera del país. Es interesante cómo te conocimos justamente en esta casa que ahora nos alberga, el seminario menor donde estuvo Monseñor Oscar Anulfo Romero. Tú vienes un día aquí, a este seminario, junto al Padre Mino, que sale justamente del Mozote, de la masacre del Mozote. Entonces, tienes un contacto como muy fuerte con la comunidad salvadoreña aquí en San Miguel. Platícanos un poco de esta experiencia que ahora también es como mucho más enriquecedora, el contacto con hermanos fuera de tu patria, para comunicar también el mensaje. Oh, sí, esta parte es importante para mí. Yo soy miembro de mi comunidad, pero al mismo tiempo, de muchos aspectos, mi corazón es misionero. Y me gustó mucho visitando diferentes países para compartir la vida con otros. Y no solamente como un misionero, pero compartir nuestra vida como el cuerpo de Cristo en verdad. Y cuando yo estoy aquí y yo tengo la oportunidad para compartir mi vida con las comunidades de San Miguel, y en el Mozote y en diferentes lugares, es un privilegio tan grande para mí, tan grande para mí. Yo tengo mucho, mucho amor por la gente de El Salvador. Este país es un lugar muy, muy especial, muy especial. Y el ejemplo de Monsignor Romero, él es mi ejemplo. En la vida sociodontal, cuando yo estoy buscando por una respuesta, Monsignor Romero tiene la respuesta para mí siempre, por su predicación, por su palabra. Y cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, sus homilías, o escuchando un mensaje de él por la radio, oh, es algo tan importante para mí. Siempre él está haciendo un gran impacto sobre mi vida como un sacerdote. Él está llamándonos siempre para ser profetas. Y me gusta esta proclamación de él, porque es necesario. En este tiempo, en la Iglesia Católica, somos llamados a ser profetas del amor de Dios. Todos, no solamente los sacerdotes, cada miembro de la Iglesia Católica. Todos los jóvenes, todos los jóvenes, para ser profetas del amor de Dios. Y tenemos este don por nuestro bautismo, tenemos este don por nuestra conformación, para proclamar el amor de Dios en medio de las dificultades, las tristezas y los sufrimientos de la cultura. Necesitamos, por nuestro espacio de tiempo, enviar un saludo a muchas personas de El Salvador que están en las pandillas. Porque tú estás trabajando con pandillas, porque tú anduviste en drogas y en alcoholismo. Para decirle a estas personas que es muy posible un cambio de historia. Y que ese cambio de la historia nace cuando uno toma conciencia de que hay algo más que hacer en la vida. Hay algo más. Entonces, en poco tiempo, ¿qué puede decirnos a las personas que estamos sufriendo también el flagelo de la violencia en nuestra patria? En ese momento, sí, yo estoy tratando directamente con el líder de las pandillas en mi ciudad. Y es un hombre haciendo muchas cosas malas en la calle, pero poco a poco, él está en el proceso de la conversión. Pidiéndome para ayudarlo en este proceso. Él fue tocando mi puerta de mi parroquia hace cinco meses, pidiendo por mí por nombre, pero no lo conocí a este hombre para nada en la primera vez. Y yo estoy en esos días tratando con él en este proceso, porque él está buscando por el amor de Dios en su vida. Después, muchos sufrimientos. Después, el rechazo de sus padres. Después, su vida como un drogadicto. Después, después haciendo mucha violencia en la calle. Él entiende que estas cosas no son la respuesta de su vida. Queremos vivir en paz. Queremos vivir con esperanza. Queremos vivir con compasión y misericordia. Y cuando estamos caminando en el camino de Cristo Jesús, cuando entendemos su vida en verdad en nuestro corazón y alma, es posible cambiar la vida y recibir la luz. Hay mucha gente sufriendo en la violencia aquí en Salvador. Hay mucha gente sufriendo en mi ciudad. Hay muchas pandillas en mi ciudad también. Y entonces hay muchas tristezas. Pero la respuesta está en medio de estas cosas. Es posible cambiar la vida. Es solamente una decisión. Y, you know, a veces estamos pidiendo a Dios, ayúdame, Señor, para entender tu voluntad. ¿Qué es tu voluntad para mí? La voluntad de Dios es para vivir en la alegría, en la paz, en el amor, en la compasión. Es la voluntad de Él. No es una sorpresa. Pero necesitamos, como humanos, escoger esta voluntad de Dios para vivir en Él. No somos títeres de Dios. Él está invitándonos, solamente invitándonos. Pero necesitamos aceptar su invitación. Y cuando estamos viviendo en Él, estamos viviendo en la primera vez en la vida. Y de mi perspectiva, es la responsabilidad de la iglesia para atraerte más cerca tu gran amor y compasión. Porque tienes una razón de existir. Y la razón no es la violencia, no es una vida de las drogas. No, es para vivir en el amor de Dios, en su amistad, en su gracia, en su amor incondicional. Esa es la razón de existir. Y la puerta está abierta. Gracias, Padre, por tus palabras que son súper eleccionadoras para todos, exageradamente. Para quizás las personas que no hemos incursionado en algún problema de drogadicción o de vicios, quizás de los más comunes. Yo creo que es súper interesante para todos. Pero sobre todo para aquellos hermanos que quizás piensan que no pueden salir de sus problemas, de sus vicios. Claro que sí. Y tenemos en tu propia vida un testimonio evidente de que Dios puede sacarnos de cualquier circunstancia. Y que, volvemos a repetir, todo pecador tiene futuro. Y todo santo tiene una historia. Y la historia no nos tiene que apenar. Cuando sabemos que esa historia ha estado redimida por el Señor. Señor, justamente nuestro Señor dice, yo he venido por los pecadores, por los enfermos. Y el que se sienta así, debe de buscarlo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Agradecemos enormemente por este espacio, tu apertura del corazón. Respetamos mucho el misterio de tu vida. Te animamos para continuar en tu labor. Y a nuestros amigos les invitamos para continuar estas valiosas entrevistas. Y nos vemos Dios mediante en una próxima edición. En el Evangelio de hoy se nos invita a ser solidarios con nuestros hermanos. Y a que podamos ser constructores de amor, de paz y reconciliación en nuestras comunidades. De esta forma nosotros nos despedimos. No sin antes agradecerles por su sintonía. Y recordarles que vean siempre Dioses en misión a esta misma hora y por este mismo canal. Y también a que escuchen Radio Reina de la Paz en el 93.3 FM de Sudial. Y si ustedes lo prefieren, pueden visitar las páginas interactivas de nuestras dióceses que aparecen bajo sus pantallas. Deseamos abundantes bendiciones para ustedes y su familia. Y si Dios lo permite, nos vemos hasta la próxima. Es el momento que hagamos conciencia De abrir bien los ojos a la realidad Una esperanza que brilla a lo lejos Juntos vivamos la acción y valor Es la verdad que llega al aire Es la palabra que intento gritar Es la noticia real, verdadera Comprometidos con la humanidad La unidad fomenta la vida Nos trae la fuerza de continuidad La unidad nos trae conciencia De un mundo nuevo de amor e igualdad Es la verdad